¡Aquí están los botagüenses para apoyar! Te apoyaremos de corazón, esta es la barra que te quiere ver campeón Y no me importa lo que digan, lo que digan los demás Yo te sigo a todas partes y cada día te quiero más Te apoyaremos de corazón, esta es la barra que te quiere ver campeón Y no me importa lo que digan, lo que digan los demás Yo te sigo a todas partes y cada día te quiero más ¡Votagua! 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 Vamos, vamos azules, vamos a ganar Una vez más, tenemos que ganar Vamos, vamos azules, vamos a ganar Una vez más, tenemos que ganar Te apoyaremos de corazón, esta es la barra que te quiere ver campeón Y no me importa lo que digan, lo que digan los demás Yo te sigo a todas partes y cada día te quiero más Te apoyaremos de corazón, esta es la barra que te quiere ver campeón Y no me importa lo que digan, lo que digan los demás Yo te sigo a todas partes y cada día te quiero más Ciclón azul La pasión es fuerte y la soporto, porque sufro saltando y gritando Quiero verte, cantarte y alemarte Y entregarte todo mi corazón Oh, 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 dale ciclón Oh, 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 dale ciclón La pasión es fuerte y la soporto, porque sufro saltando y gritando Quiero verte, cantarte y alemarte Y entregarte todo mi corazón Oh, dale ciclón Oh, dale ciclón Visten de azul con el aire en el pecho Con la frente muy en alto y las ganas de ganar Entra corriendo al estadio que está lleno Y su barra macroazurra que nos deja de gritar Vamos Motagua, empujemos pa' delante Que la piel está caliente hoy, vamos a triunfar Vamos triviando al gotero, bailaremos el balón Nos soltaremos, pues hoy vamos a ganar Con el Motagua ganando, ganando Nos paremos de ganar Con el Motagua volando, volando Llegaremos al final Con el Motagua ganando, ganando Nos paremos de ganar Con el Motagua volando, volando Llegaremos al final Vamos de frente, atacando y arrasando Ya no vamos a parar Con mucha garra, coraje y decisión Hoy venceremos al rival Vamos de frente, atacando y arrasando Ya no vamos a parar Vamos volando muy alto Otagua Visten de azul con el águila en el pecho Con la frente muy en alto y las ganas de ganar Entra corriendo al estadio que está lleno Y suba la mano azul que nos deja de gritar Vamos Motagua, empujemos pa' delante Que la piel está caliente hoy, vamos a triunfar Vamos triviando al gotero, bailaremos el balón Nos soltaremos, pues hoy vamos a ganar Con el Motagua ganando, ganando Nos paremos de ganar Con el Motagua volando, volando Llegaremos al final Con el Motagua ganando, ganando Nos paremos de ganar Con el Motagua volando, volando Llegaremos al final Vamos de frente, atacando y arrasando Ya no vamos a parar Con mucha garra, coraje y decisión Hoy venceremos al rival Vamos de frente, atacando y arrasando Ya no vamos a parar Vamos volando muy alto Otagua Otagua